Bueno, básicamente y sinceramente el fiscal repite la lógica aplicada el año pasado, la diferencia está en el porcentaje de quita de interés, este año es menor, el año pasado por pago de contado había quita de interés hasta el 50%, este año es del 40%, principio de gestión era del 100%, esta baja en el quita de interés responde a la lógica de que buscamos que el contribuyente consigue pagar en términos más que pagar a fin de año con quita de interés. Venía en uso y costumbre los grandes contribuyentes que decían, pago a fin de año, hay quita de interés y bueno, y eso tenía una repercusión negativa en las arcas municipales. Lo que buscamos ahora es que la gente tenga mayor consideración en el descuento del 30% por pago en términos y no en la quita de fin de año. Y bueno, estamos teniendo efectos positivos en ese sentido, así que esperamos que este año la decisión sea tan buena como el año pasado tuvo también el sinceramiento que aplicamos. También hay quita de interés por pago en 4 cuotas, en 6 cuotas, en 12 cuotas y hasta 24 cuotas. Ya lo de 24 cuotas no hay quita de interés, sino que hay una no aplicación de interés de financiación. Bien, bien, la realidad es que por lo general más llega a fin de año es cuando la gente se acerca. Primero por una cuestión de conocimiento de este sinceramiento, que a medida que lo vamos difundiendo en los distintos medios va tomando conocimiento la gente de su existencia. Y por otro lado, la gente tiende a regularizar sus deudas llegando más a fin de año. Diciembre es el mes pico en donde terminamos de comprobar el éxito de estas medidas aplicadas. Esperamos tenga el éxito que tuvo el año pasado y, bueno, estamos a la espera de que el contribuyente se llegue, vea los distintos tipos de planes de quita de interés que tiene y adecúe su capacidad a un plan. A nivel de preocupación me parece que responde más a un criterio de ser oposición y tener un tema para plantear, pero la deuda planteada para este año es del 6% del total del gasto. Es una deuda totalmente controlable. Nosotros no estamos poniendo en riesgo las finanzas municipales con ese nivel de endeudamiento. Nosotros tenemos un nivel de deuda consolidado aproximadamente de unos 24 millones de pesos, que es un monto que para cualquier ser de la diaria es mucha plata. 24 millones suena mucha plata, pero para términos de recaudación y de estructura municipal, como es la varilla, 24 millones es una deuda totalmente controlable. No hay problema de deuda en este momento y no lo va a haber tampoco. Quedamos a disposición acá. Otra cosa sí es el cedulón digital, que creo importante utilizar el espacio para aclarar. El cedulón digital todavía está vigente hasta noviembre, la adhesión, para gozar el año que viene del descuento del 10%, que es un 10% por simple hecho de herida. En caso de no tener computadora o no tener los medios para la adhesión, con los conocimientos se pueden llevar al municipio y se les hace la adhesión aquí mismo.